familia querida el señor les bendiga y les guarde quiero desearle una feliz navidad y un próspero y bendecido año a todos cristo es la navidad del cristiano y del no cristiano la biblia dice de tal manera amó dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna el motivo de la navidad es cristo la palabra navidad viene de la palabra natividad que significa nacimiento se celebra el nacimiento de cristo hoy uno ve que en las decoraciones de navidad no aparece nada alusivo a belén sino a santa claus y a otras cosas vemos las luces pero mucha gente no sabe qué significa que cristo es la luz del mundo y yo quiero invitarte a que en este tiempo de navidad te leas los primeros capítulos del libro de lucas lucas 1 2 3 4 este libro es el que más elabora sobre la navidad alguien lo comparó como un gran una gran sinfonía a sobre el nacimiento de cristo tiene varios cantares está juan el padre de juan el bautista sacarías el padre juan el bautista cuando recibió el anuncio dice la palabra que este hombre aunque lo dudó al principio luego cuando nació su hijo prorumpió con una hermosa alabanza luego cuando maría fue a visitar elisabeth también maría prorumpió con una hermosa alabanza que le llaman el magnificat le llaman magnificat porque la primera palabra que ella dijo fue magnifica mi alma al señor y mi espíritu se regocija en dios mi salvador en español usted verá que la traducción dice engrandece mi alma al señor pero la palabra latín es magnificat magnifica mi alma al señor así que le dejo eso de tarea por otro lado el devocional de hoy es una advertencia contra esta generación una muy fuerte advertencia contra esta generación cuyo fin es la riqueza mire la biblia nos dice en apocalipsis 3 17 al 18 usted sabe que aparecen siete iglesias en apocalipsis pues la última la iglesia de la odisea le dice la palabra de dios porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas te ve alguien que dice yo soy rico la falsa seguridad de la riqueza hermano querido el proverbio nos advierte una y otra vez sobre eso ok y entonces mire como dios le dice tú eres un pobre ciego desnudo desventurado como diríamos en dominicana pasa hambre entonces y dice yo te aconsejo que de mí compres oro refinado y que compres colirio para que veas fíjese y habla de la vergüenza de tu desnudez dios le dice tú da vergüenza estás desnudo y eres una vergüenza oiga que cosa tan terrible entonces dice también colirio para que veas decir dice hay cosas que tú no qué es lo que no ve el avaro dice la biblia que él es pobre él se piensa rico pero que es pobre y dice de mí compre qué es lo que debemos comprar de dios la bondad la misericordia la justicia el amor porque porque mano alguien dijo que rico no es el que más tiene sino el que menos necesita y cuando tú puedes compartir de lo poco que dios te ha dado eso es en realidad tu riqueza la biblia dice de que le vale al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma en el infierno qué recompensa tú vas a pagar por tu alma dice la palabra de dios a tú puedes tener toda la riqueza del mundo y después cuando te vaya para el infierno que tú le vas a pagar a dios dime entonces cuál es la advertencia que la biblia está diciendo que no te haga rico si tú puedes hacerte rico lo que la biblia te dice es que tenga que tener mucho cuidado que tu propósito en esta tierra no es enriquecerte y mire hay una una cita en el libro de eclesiastes que mire cómo lo pone el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto es decir por un lado él dice que cuando uno ama dinero por más que a montones uno nunca va a estar satisfecho y por el otro lado que no va a sacar fruto es decir que no lo va a disfrutar hay gente que usted ve que acumulan tanto y después como que es que se vienen a dar cuenta y dice pero al final qué fue lo que pasó perdí mi tiempo perdí mi vida enriqueciéndome y dónde estoy para qué fue que lo hice y entonces eclesiastes reflexiona mucho sobre esto ok vamos a la lectura de hoy que está en proverbios capítulo 23 proverbios 23 déjenme decirle empieza en el 22 lo que le llaman los 30 dichos de los sabios empieza en el capítulo 22 y continúa en el capítulo 23 en el capítulo 23 se inicia con el sexto dicho de los 30 dichos de los sabios el sexto dice cuando te sientes a comer con algún señor considera bien lo que está delante de ti pon un cuchillo a tu garganta si tienes mucho apetito no codices sus manjares delicados porque es pan engañoso es decir el primero dice que cuando nos sentamos a comer con algún señor con algún grande que pongamos cuchillo en nuestra garganta bueno aquí por lo menos hay dos motivos para eso uno es que si alguien te invita a comer una un señor importante te invita a comer y pone un manjar y tú te comportas como un desbocado la persona va a decir no tiene costumbre ok y por un lado y por el otro lado lo que te está diciendo y vemos más adelante es ten cuidado porque hay personas que te invitan o te dan algo pero es luego esperando algo de ti eh los americanos dicen no hay comida gratis there is no free food eh es decir que muchas cosas que la gente te da es esperando algo y por eso dice pon cuchillo en tu garganta ok es el primer dicho de los sabios entonces y dice no codices sus manjares delicados porque es pan engañoso la otra palabra que te dice es no te dejes llenar los ojos por las cosas que veas eh no te dejes eh halagar tan fácilmente porque hay gente a veces que te halaga y te dice cosas pero al final priakiti viene con un tema de allá para acá eso es lo que dice que uno tiene que irse despacito el segundo dicho el séptimo dicho de los sabios porque el primero empieza en proverbios 22 1 déjeme leerle los 30 vamos a empezar mire están en proverbios 22 1 dice no robes al pobre porque es pobre ni oprimas al desdichado en la puerta de la ciudad porque Jehová juzgará la causa de ello y despojará de la vida a quienes lo despojan usted entendió el primer dicho no robes al pobre porque si tú le robas al pobre Jehová te va a robar a ti la vida te va a quitar a ti la vida ok es el primer dicho de los sabios tú le robas cosas y el señor te va a quitar días en esta tierra tú decides número 2 hermano que hay cosas que Dios no da que no son para nosotros para que la demos para adelante para que la compartamos con alguien punto 2 no te unas al iracundo ni te acompañes al irascible no sea que aprendas sus costumbres y pongas trampa a tu propia vida ese es el segundo dicho el tercer dicho dice no seas de aquello que se comprometen de los que salen fiadores de deudas ajenas si luego no tienes con qué pagar por qué habrán de quitar tu cama de debajo de ti el cuarto dicho no remuevas los linderos antiguos que pusieron tus padres eso es muchas veces que ah que papá los viejos están desfasados eso no es así que Dios ni Dios eso es cuento de viejos ok hay linderos que no se mueven fíjese hay los mandamientos que yo le llamo mandamientos mapa y mandamientos brújulas los mandamientos mapa entonces si tú estás en Santo Domingo tú usas el mapa de Santo Domingo si tú estás en Nueva York tú usas el mapa de Nueva York ok muy bien hay cosas que son según la cultura hay cosas que no mi corazón hay cosas que son brújulas porque la brújula siempre apunta al al polo al norte siempre no importa en qué país está la brújula siempre está si el norte está por aquí se acabó entonces lo que está diciendo ahí es que mire linderos antiguos por ejemplo no robarás no matarás la ley moral los diez mandamientos eso no cambia usted puede estar en Nueva York puede estar arriba de una loma en una cueva abajo del agua lo mismo no robes no codices no mate honra a tu padre y a tu madre y el primero ama a tu Dios sobre todas las cosas eso no ha cambiado antes los enseñaban en las escuelas en los libros de moral y cívica ahora no lo enseñan porque sacaron a Dios de la escuela y entonces ya usted sabe a quien a quien fue que metieron ahí mire todos los desastres que están pasando en las escuelas alrededor del mundo ok entonces ese es el el cuarto el quinto dicho de los sabios dice has visto un hombre cuidadoso en su trabajo delante de los reyes estará no delante de gente de baja condición y hoy en el devocional de hoy entramos al sexto que es el que dice cuando te sientes a comer con algún señor considera bien lo que está delante de ti pon cuchillo en tu garganta ni tengas mucho no tengas mucho apetito no codices sus manjares delicados porque es pan engañoso ok vamos ahora al séptimo dicho no te afanes por hacerte rico sé prudente y desiste has de poner tus ojos en las riquezas que son nada de cierto se hacen alas como de águila y vuelan al cielo fue lo que le pasó a Lot se afanó por hacerse rico y ya usted sabe él perdió todo salió de Sodoma y Gomorra como dicen por ahí con una mano adelante y otra mano atrás y hay gente que aquí se van a afanar por hacer rico y la riqueza y robar y deshacer y un buen día se enferman o se encuentran en un callejón sin salida muchos entran en perversiones para llenar su alma ven que el dinero la fama no pueden llenar un vacío entran en depresión porque los demonios traen depresión y tristeza angustia soledad ok entonces eso es lo que dice la Biblia no te apresures a enriquecerte comparte tu pan con el hambriento haz riqueza en el cielo que allá no hay ladrón ni entra polilla dice la Biblia mire Jesús como vivió acá el creador del cielo y de la tierra el que le dio la luz a las estrellas el brillo al oro el diseño a las flores preciosas los colores fue el que lo dio y mire como él vivió aquí él nos dio una grandísima enseñanza a todos nosotros ok bien repito no es que la riqueza es mala pero haga que la riqueza trabaje para Dios primeramente y luego para usted no trabaje usted para la riqueza porque entonces uno se hace esclavo y tú vuelves a la riqueza tu Dios y con tal de conseguir la riqueza tú haces lo que sea y ese honor es a Dios que le corresponde ok entonces vamos a continuar el octavo dicho de los sabios dice no comas pan con el avaro ni codices sus manjares porque cuáles son sus pensamientos íntimos tal es él come y bebe te dirá pero su corazón no está contigo vomitarás el bocado que comiste y habrás malgastado tus suaves palabras el noveno no hables a oído del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones en otra palabra Jesús dijo no eches tu perla a los cerdos mi hermano con el tiempo uno aprende que hay cosas que es mejor uno decirle a la persona porque puedes ofenderlo aun cuando es lo correcto alguien dijo cuando el estudiante esté listo el maestro aparecerá cuando el necio es la persona que cree que lo sabe todo y la biblia dice que es tan necio que se embanece en su propia necedad él como cree que es sabio dice proverbio 13 16 todo hombre prudente procede con sabiduría mas el necio manifiesta su necedad entonces la biblia habla mucho sobre el necio habla sobre el simple que es que es ignorante y se deja engañar pero habla sobre el necio que es que él cree que se lo sabe todo y no quiere escuchar consejos de nadie y entonces ahí dice no hables oído del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones hay momentos que uno tiene que esperar verdad y hay cosas que enseña uno hay cosas que enseña a dios hay cosas que dios hace que el tiempo a veces los tropezones yo le digo a la gente siempre mire aprenda de los errores del otro aprenda de las enseñanzas del otro la vida es muy corta y no te va a dar tiempo a aprender todo de tus propios errores de tus propias caídas ok por eso es bueno el consejo de la palabra de dios porque es consejo que viene del mismo espíritu santo de dios por eso es tan importante leer la palabra yo le doy gracias a dios por todos ustedes que escuchan este devocional porque la biblia dice bienaventurados son los que oyen los que leen la palabra de este libro entonces que usted le escuche una gran bendición y dice la biblia que el oír la palabra de dios da luz y la biblia compara el conocimiento con la luz y usted sabe que donde no hay luz que usted hace tropieza donde no hay luz que pasa que tú no distingue bien las cosas tú entiendes todas las cosas son del mismo color donde todo está oscuro nadie ve nada pero donde hay claridad tú distingues entonces la biblia dice que el que anda en tinieblas no anda conforme a la palabra de dios porque porque la biblia dice lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera mi camino cuando tú caminas de acuerdo a la palabra de dios tu camino está iluminado pero cuando tú andas en tu propio razonamiento o en lo que dice el mundo o entiende o tu carne entonces uno anda en tiniebla y la biblia dice hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte entonces que es lo que hace el sabio que escudriña la palabra de dios que se deja guiar de lo que dice el espíritu santo cuál es el problema de eso que te va a guiar por un camino que le llaman el camino estrecho es posible que te quede con pocos amigos o con ninguno de los falsos de los falsos amigos del mundo y entonces ¿quiénes vas a tener? verdaderos hermanos el camino estrecho no recuerda que a Jesús lo dejaron solo hasta los discípulos en una ocasión ¿por qué? porque iba rumbo a la cruz hay santos hay gente que tiene que irse preparando para escoger o el camino ancho o el camino angosto y si usted coge el camino angosto sepa que en la universidad que en las cosas va gente ay pero que ahora tú has cambiado ahora que tú nada más estás leyendo la Biblia se llama el camino angosto los padres tenemos que preparar a nuestros hijos para eso para que aprendan a quedarse solo cuando tengan que quedarse solo por seguir la verdad la justicia ok la rectitud para no seguir en la multitud se llama el camino ancho que lleva a la perdición ok vamos al dicho número 10 dice no remuevas el lindero antiguo ni entres en la heredad del huérfano porque su defensor es el fuerte él abogará por la causa de ellos contra ti el lindero cuando la gente le movía la empalizada de la persona para robarle de su tierra y entonces cuando los poderosos hacían eso del huérfano aquí dice ten cuidado porque quien va a reclamar por ello es el mismo Dios ok versó digo el dicho número 11 dice aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las razones sabias lo que decíamos ahorita que usted tiene que aprender no solo de los errores suyos sino de las enseñanzas también ok dice el verso el dicho número 13 no rehúses corregir al muchacho porque si lo castiga con vara no morirá castígalo con vara y librará su alma del seol en estos tiempos ya no se usa el castigo corporal pero cuando a mí me criaron se usaba la chancleta y la vara y unos cuantos elementos más y muchos de mi generación aprendieron disciplina corrección respeto por medio de una chancleta ¿entiendes? entonces tal vez ya no se usa el castigo corporal pero aquí todavía el principio el concepto de la vara sigue en vigencia tal vez no con castigo físico pero vara significa corrección usted le pone un límite le dice mira esto y si pasa eso usted tiene que hacerlo pagar y si usted le dijo mira si no si haces eso te quedas sin televisión o te quedas sin el internet o no usted tiene que cumplir por eso uno tiene que orar y pensar mucho cuáles son los linderos que uno le pone a la gente porque los muchachos desde pequeños como que tratan de desafiar y desafiar y intentar y hay padres que por complacer a sus hijos por complacer a sus hijos se olvidan de Dios y mi consejo para usted complazca a Dios primero porque cuando viene a Dios usted se va a quedar sin Dios y sin hijo ok entonces eso es lo que le quiero decir hermano querido ponga a Dios sobre todas las cosas otro error que cometen a veces y muchas veces las mujeres es que ponen a los hijos antes que los esposos no ponga a su esposo porque después los hijos se van y usted se queda con su esposo o con su esposa estamos claros el matrimonio sólido está establecido primero sobre una relación sólida entre el hombre y la mujer y ellos dos dan un amor a sus hijos pero a veces se dan una cosa rara donde la mujer o no está conforme con el esposo y en vez de sentarse a hablar con el esposo y aclarar y a veces sujetarse en tiempo en lo que Dios hace en las obras porque uno no cambia gente es Dios entonces pues ¿sabe qué hace? es la mujer pues le muestra un cariño al niño y una abasadera y una abasadera que en realidad es al hombre que le corresponde entienda lo que le estoy diciendo no es que una cosa quita a otra pero le llaman adulterio espiritual cuando uno redirecciona el afecto que le toca al cónyuge hacia otro lado hacia un niño hacia una cosa no porque cuando tú sabes que en realidad hay un afecto que tiene que mostrarse a la pareja y tú lo desvías ¿está me entiendes? entonces y muchachos que se críen sin ninguna corrección no para que no se sienta mal I'm sorry aquí dice no rehúses corregir al muchacho otra cosa que siempre le he dicho los padres no son iguales a los hijos en esta generación se le ha hecho creer a los niños que ellos son la última Coca-Cola en el desierto que los papás son unos sirvientes de ellos chopos de ellos como dicen los dominicanos no es así no es así al muchacho le dicen honra a tu padre y a tu madre no le dicen al papá honra a tu hijo un momento el muchacho usted tiene que enseñarle mire yo recuerdo un hijo mío que quería estudiar una cosa yo le dije mira biología marina yo le dije mira estudia medicina primero ¿por qué? porque tú tu papá no es rico así que tú estudia algo que te deje velar lo que tú vas a comer tú estudia medicina y después cuando tú tengas dinero pues tú estudia biología marina de hobby porque tú tienes que mantenerte tú y tienes que mantener mami acuérdate es decir claro yo uno como padre no se va a poner en una posición donde los hijos tú tengas que depender de los hijos organiza tu finanza para que tú no tengas que depender de ellos si mañana ellos salen buenos y te bendicen por gloria a Dios pero usted me entiende pero sin embargo tú tienes que enseñarle a ellos usted tiene una responsabilidad con este viejito que está aquí mi papá hacía eso conmigo me decía mi hijo tú crees que yo podría ir a comer un plato de arroz un día a tu casa y yo le decía yo lo cogía muy en serio papá mire téngalo por seguro yo me voy a fajar yo voy a echar para adelante yo voy a estudiar para que cuando usted quiera vaya a mi casa que allá va a haber un plato de ropa a usted siempre y así lo hice hermano yo aprendí solo inglés en mi campo porque yo siempre me acordaba de eso que decía mi papá y yo decía un día mi papá vaya a mi casa y allá va a haber ropa a él amén gloria a Dios entonces hermano corrió a su hijo instruyelo fórmelo en la disciplina del señor no en la suya en la del señor como dice la palabra el otro dicho el número 13 dice hijo mío si tu corazón es sabio también a mí se me alegrará el corazón y mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablen con rectitud que cosa tan hermosa cuando uno ve en los hijos de uno la sabiduría de Dios manifestarse uno se alegra el último dicho que vamos a ver hoy es el número 14 que dice no tengas en tu corazón envidia de los pecadores antes persevera en el temor de Jehová en todo tiempo porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada hermoso amén ese fue el devocional de hoy les repito el tema enseñanza y corrección estamos viendo los llamados los 24 dichos los 30 dichos de los sabios amén hoy llegamos hasta el dicho número 14 mañana continuamos con lo demás Dios te bendiga Dios te guarde